Reconozco que no me dejó gran cosa, pero sí, también digo, el ICERP que hay hoy no tiene nada que ver con el ICERP que es algo, ojalá yo hubiese hecho en aquel entonces el ICERP que tienen ustedes hoy, porque se hubiera formado desde los de hoy como una manera muy más sobre. Allá había mucha práctica, ¿no? Muy exoprética, porque nosotros teníamos práctica de locución los miembros con un locutor de radio belgano. Entonces, ¿cuál era su ideal de locutor, este locutor de radio belgano? Que había que hablar allá arriba, los gritos y bla, bla, bla y el que hablaba en un término medio bajo, era un nabo, no era locutor. El miércoles y el jueves teníamos práctica de locución con un locutor de radio nacional. ¿Cómo se salió de la palabra? ¿No? ¿No? Es una esquizoprene absoluta. Claro, porque los miembros tenían que vender, los miembros tenían que vender hierro, azúcar, un carácter y café gritaba en gol y terminaba loco y los jueves tenia que anunciar a Chopin y Paraguay si vos tenias un tono de voz medio para arriba, que es un tono volante tuyo usted es un boludo, no sirve no estoy inventando, te lo juro por mi cifre era así entonces vos no podias ser locutor, con esa voz como vas a anunciar un concierto yo no quiero anunciar un concierto, yo quiero hacer un concierto no viejo, su objetivo tiene que ser elaborar en Radio Nacional, en Radio Municipal pero no te da la voz, te destruía te destruía y vos tenias la suerte de ser un tío no tengo formación académica regular, no soy tipo formado en una universidad o en un instituto terciario ella me preguntaba si yo estudié periodismo yo no estudié periodismo empece a trabajar como periodista, me formé y tengo aciertos y tengo errores pero tengo muchas lagunas también en cuanto a la preparación ojalá yo hubiese podido tener un ICER como el que tienen ustedes hoy que también debe ser perfectible seguro que debe tener fallas, errores, defectos, cosas que no sirven cosas al libido botón, no tengo ninguna duda ahora, si yo lo tengo que comparar con el ICER que me formó a mí y a otros tantos ah, dios mío, java al lado del ICER, el ICER no es java nosotros tenemos otro problema no solamente comparar el ICER con el tuyo anterior, sino comparar el nuestro con el de Buenos Aires ahí no te puedo decir claro, ese es el problema que tenemos o sea, si lo que estamos haciendo acá por eso cada vez que viene alguien de allá le preguntamos cómo es allá claro, claro y le dices, el chelo se quiere quedar vale no, 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 no lo digas uno va a decir no, 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 no lo digas no, no lo digas no, 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 no pero, no, ahí no, no sé yo supongo que se deben manejar y adecuar a un mismo plan de estudio, supongo yo si, el plan de estudio es el mismo el tema son las formas y los métodos la ley tiene...